Ricardo Arjona ofreció un encuentro con la prensa esta tarde en el aeropuerto El Higüero y allá expresó sus expectativas de su presentación del próximo sábado. La apuesta en escena nuestra es una apuesta que es una locura. Al principio yo apostaba porque no iba a funcionar, aunque yo fui el que la escribí. Pasamos ocho meses tratando de hacerla funcionar antes de animarnos a compartirla con la gente. La gente que vaya al concierto se va a dar cuenta de lo que estoy hablando. Era muy complicado. Yo soy un hombre de teatros. Me acuerdo de que mis primeras visitas a este país fue justamente haciendo teatros. Y son cosas que no olvido porque a mí lo que más me gusta hacer son teatros. Me gusta mucho más que los estadios porque es un contacto mucho más directo con la gente. Entonces lo que tratamos de hacer ahora, cuando la cosa se nos fue de las manos y nos dimos cuenta que en muchos países los lugares se hicieron mucho más grandes, es tratar de convertir ese escenario grandote en un teatro igualmente grande. Todavía ni la fecha exacta porque estas fechas dependen mucho más de las canciones. Y ahora me parece que te quiero. Me dicen que está caminando muy bien. No sabemos cuándo va a salir el siguiente sencillo. Pero en el momento que lo tengamos claro, lo vamos a informar. A informar.